Claro que sí me preocupa la universidad. Bueno, entonces pues ya vete. Adiós. ¿Me curres? Sí. ¿Me puedo quedar contigo también? Ay, no. Vete. ¿Qué? Sí, porque pues yo estoy con mi novio. Con razón te dicen así. ¿Cómo me dicen? ¿Qué te importa? Eso es un asunto entre nosotras. Y todos ellos. Bueno, pues si no me dices como me dicen, te acuso de secuestro. No, bueno, no de secuestro. ¿De qué te puedo acusar? Te robo de camioneta. Claro. A lo mejor a estas horas sus amigas ya dieron parte a la policía. Y están buscando. Dime, si no yo afirmo lo que van a decir tus estúpidas amigas. No las insultes. Entonces dime lo que me dicen. Dime. No. 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 Ábranos. Por favor, ábranos. Por favor. Ya llegaron tus estúpidas amigas. Diles que no estoy. Y te digo. Lo que dicen. ¿Qué dicen? ¡Edoi! ¿Qué dicen? ¿Qué? Vendedora de caricias. ¡Ay, las cosas! ¡Me las cosas cagadas! ¡Yo no digo eso! ¿Qué te pasó? ¡Me voy! Ay, no viene, mira. Ella tiene las llaves. Ahí viene. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Se quedó tirada. Vámonos antes que nos acuden. Vámonos, vámonos. Ve, ganaron un momento, un momento. ¿Quién te cayó? ¡Ella! ¿Quién? La vendedora de caricias. ¡Vamos! ¡Puti! ¿No está? Aquí están. ¿Tú lo tienen? Sí, sí, manita tú. Ay, ya se van tan rápido. Pero ¿cómo se te ocurrió ir allá? Discúlpeme. Ya se perdimos la escuela. Voy a avisar que no pudimos ir porque estábamos enfermas. ¡Mira, no le ocurrió tan rápido! Ay, qué estúpida eres, ¿eh? ¡Cállate! ¡Estúpida es esto! ¿Qué les pasa? ¡Ya, tú ya! ¡Ay, tú, ay, tú, ay, tú! ¡Eso es peso! ¡Me di una cachetada! ¿Por qué? ¡Porque es una estúpida! Pero tampoco les dejes elegir así, ya. Se calman o se calman. Ya, veis que no podemos ir a la escuela. Pero ya. ¡Uy! ¡Te odio! Hola, buenos días, Don Roque. Hola, ¿qué tal? ¿Me damos una camina de mayo, por favor? Con todo gusto. Pero no me digas, Don Roque. ¡Ay, los doritos! ¡Dime, Marquero! ¡Ay! ¡Baja! ¡Sí, bájale! ¡Encuentrón! ¡Baja! ¡Le voy a bajar! ¡Contesta, vení! Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué te dijeron por el teléfono? Que la vendedora de caricia le dio sida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sida? ¿Ah? ¡Sí! ¡No invistes! ¡No puede ser! ¿Llegamos a tu casa? ¡Llegamos! ¡Vamos a tener estos momentos de sentir pez! ¡Ahí vamos a tocar! ¡Hola! ¡Pase, por favor! ¡Vamos a tener estos momentos de sentir pez! ¡Llegamos a tener este momento de sentir pez! ¡Hay que irme a casa! ¡Gracias! Pero ya habías venido, ¿no? Nos informaron que tienes vida. ¡Sí! ¡Me la contagió un chavo de la prepa! ¡Pero por qué! Bueno, si se puede saber. ¡Ay! ¡Ay! Porque jugamos, ¿no? ¡Ay, bueno! ¡Óptimo! ¡Ay, pobre! Sí, pero... Dicen que... No me queda mucho tiempo de vida. ¿Qué? Que no me queda mucho tiempo de vida. Y que... Me voy a morir en cualquier momento. Que no quiero que llegue ese momento. No me voy a morir. No me voy a morir. Solo... 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 Quiero pedirles perdón por todo el daño que les he hecho. ¿Ni importa eso? ¿Y a quién le vas a dejar tu casa? A mi mamá está en Francia, pero ella no sabe nada, sí sabe, pero me rechaza, pobre, sí, ¿por qué no descansas un momento en lo que te servimos un té o algo así? Ay, por favor, sienta la madre, sí, claro, vamos, amigas, ay, pobre, ¿no creen? Sí, sí, vamos a preparar un té, porque no vas a verla, a ver si está bien, sí, yo le explico si pasa algo, sí, ajá, ay, pobre, aquí hay mamelada, la servimos a Anita con pan, ajá, vamos, cogemos, No respira, está muerta, no, despierta, despierta No respira, finge que hay tiempo que me pones mal, finge que estás escuchando a este humilde sentido, finge que me conocieras que no eres una noche más Vente, donate que allí sea, ayúdame, olvidarla